Yo te ato, en el nombre de Jesús, por la vez, amaba, los hechos fuera, en el nombre de Jesús, aleluya a tu espíritu, inmundo, tu espíritu, doble ánimo, yo lo ato, tu espíritu, doble ánimo, yo te ato, yo te ato, en el nombre de Jesús, yo te hechos fuera, demonio, sale, demonio, sale, aquí no tiene lugar, aquí no son bienvenidos, aquí es el bienvenido del Espíritu Santo, de Dios, Espíritu, espíritu, espíritu inmundo, espíritu de muerte, espíritu de chicería, espíritu de brujería, espíritu de instrucción, yo te ato, oh la vez, amaba, yo te ato, yo te ato, te ato, demonio, de Jesús, por la vez, amaba, rompe las cadenas del duro, en esta mañana, hay un poderoso rompiendo cadenas, alabanza en tu nombre, Toda la mente, toda la mente claudiosa Toda la mente doble ánimo Y ahora eso fuera, y ahora eso fuera Alabanza tu nombre Santo Dios, Santo Dios Tu espíritu de calumnia, demonio de calumnia Demonio de calumnia, demonio de muerte Demonio de suicidio Yo te ato, alabarrabás a Miami Yo te ato, yo te ato Estoy cubierto por la sangre de Cristo Estoy cubierto por la sangre de Cristo Demonio de suicidio Cristo está aquí Nuestro Jesús está aquí Nuestro Dios poderoso Es aquí para deshacer toda trampa del diablo Toda trampa del diablo Toda raíz del diablo Por si vive esa valla Toda trampa del diablo Es de César Por el poder de la palabra Toda actualidad de la palabra Todo regalo del diablo No le digo ahora Sale de este lugar Sale de este lugar Sale de este lugar Sale de este lugar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A todos los demonios Y le digo Que aquí el tiempo de solidar Está vencido Está vencido Aquí hay un pueblo Adorando a Dios Aquí hay un pueblo Cubierto Con la sangre preciosa de Cristo Aleluya Aleluya Hay poder en Cristo En el nombre de Jesús Declaramos los aires limpios Declaramos los aires limpios Declaramos este lugar Limpio En el nombre de Jesús 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 Alabanzas a tu nombre Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se va toda tristeza del diablo Se va toda tristeza del diablo Oh Rebe y Samaya Porque dice yo no puedo Dios te dice esta mañana Si puedes Si puedes Si puedes Si puedes Te dice el Señor En esta mañana No rehuses No rehuses Alabanzas a Mayas Alabanzas a Dios El Todopoderoso Te dice en esta mañana Yo estoy contigo Yo no te dejo Ni te dejaré Alabanzas a Mayas Porque dice en tu corazón Yo no puedo Si el Señor Si el Señor te dice Si puedo Te dice el Señor ¿A dónde está la confianza? ¿A dónde está la confianza? Alabanzas a Mayas Y si ves Oh Santo Amor de Dios Yo te amo en esta mañana Y te dice Y te dice Levántate 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 Y aclava al Dios de días Alababa a Saba Aclava al Dios de Moisés Hay poder en Cristo Cristo Jesús te habla Cristo Jesús te dice Yo soy Yo soy Yo soy Y estoy Y estoy en este lugar Estoy aquí Alababa Si ves Yo estoy aquí Te dice el Señor Alabando miles Estas cuatro paredes Mírame a mí Dice el Señor Mírame a mí Que yo tengo cosas Grandes para ti Que tú no las conoces Pero habla conmigo Dice el Señor Aclava mi nombre Aclava mi nombre No te calles No te calles Alababa a Saba Bés Saba Hay poder en Cristo Él es poderoso Él está con nosotros Aleluya Él nos quiere Que la iglesia Se detenga Él quiere que la iglesia Siga caminando Aleluya Porque Él está con nosotros Aleluya Santo bendito Cristo de Gloria Santo es el Cristo de Gloria Santo es el Cristo De Gloria Se equivocó el diablo Sus demonios Se equivocó el diablo Sus demonios Yo se lo digo en su cara Que se equivocó Aleluya Porque el Dios El Dios nuestro Que está aquí Es un Dios poderoso Es un Dios impotente Es un Dios Aleluya Que todo lo puede Y que no haya Imposible para papá No hay nada Imposible para Él Lo que es imposible Para el hombre Para el papá Todo es posible Santo, santo 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 No pare de adorar a Dios Dígale al Señor Yo he venido por este propósito Papá En esta mañana Recibir de tu gloria Recibir de tu Santo Espíritu De lo que necesita la iglesia Él tiene su Santo Espíritu Se llena de su poder Se llena de su gloria Aleluya Necesitamos Aleluya Bendito sea Dios Aleluya De esa llenura De esa llenura De su Santo Espíritu Gracias Gracias Jesús Tú eres verdadero Jesús Tú eres verdadero Tú eres fiel Abra su corazón Hacia el cielo Levante sus manos Y dígale al Señor Quiero ser lleno De tu gloria Quiero ser lleno De tu poder Aleluya Baptízame Baptízame En tu llenura De tu Santo Espíritu En esta mañana Aleluya Aleluya Aquí hay un Dios grande Hermanos Aleluya Aquí hay un Dios invisible Que se mueve en este lugar Que camina en este lugar Él lo está viendo En esta hora Él está aquí Gloria a Dios Su presencia Su presencia está aquí Su presencia Se mueve en este lugar Su presencia Gloria Con gloria Con gloria Tu nombre Jesús Hay poder en Cristo Hay poder en Cristo Siéntalo en esta mañana Siéntalo en esta mañana Abre tu corazón Y dile Señor Quiero sentirte Quiero sentirte Señor Aleluya Sí Señor Sí Señor Jesús Poderoso Poderoso de Israel Te adoramos Joaquito Santo Te adoramos Mira mi Dios Aleluya Y hoy en ese Dios mío Eterno Aleluya Está aquí Señor Tú conoces la necesidad Señor Jesús De cada uno de nosotros Tú conoces el corazón Señor Jesús Aquí estamos Dios del cielo Para recibir siempre de ti Lo que tú tienes Para tu pueblo Lo que tú tienes Para tus hijos Porque somos tus hijos Señor Adórele 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 El poderoso Dinael Santo Santo Aleluya Gloria al Señor Aleluya Poderoso Jesús Gracias a Dios Gracias a Jesús Gracias a Jesús Pásenlo así Vamos a abrir Aleluya Alabado sea Dios Aleluya El diablo está Está equivocado Hay poder Hay poder Aleluya Grávese bien Hay poder Usted no tiene que tener miedo Porque si tiene miedo Todavía no ha creído en Dios Aleluya El miedoso Todavía no ha creído en Dios Aleluya Pero se ve lo que hay en la iglesia Aleluya Que ha confiado en un Dios de gloria Aleluya Aleluya El diablo no quiere hermanos Que usted se levante El diablo no quiere que usted adore El diablo no quiere que usted haga nada Pero sabemos Gloria a Dios Que hay un Dios de poder Que los impulsa Hay un Dios de poder hermanos Aleluya Que los Aleluya Los da la fuerza Gloria a Dios Para poder estar en este lugar Alabado de Dios Dios bendiga a cada uno Amén Amén Bendito sea el Señor Antes de predicar Quería anunciarle Gloria a Dios Estaba comentando Entre hermano David Y su familia Su esposa Tiene unas clases Gloria a Dios Algunos domingos Ellos se van a ir antes De terminar el mensaje Para que ustedes ya sepan Gloria al Señor Que no es porque Se quieran ir Es porque a veces Hay malos entendidos Y ella tiene unas clases Gloria al Señor ¿Verdad? Domingo por Por medio No es todos los domingos Que comentó el hermano La muchacha ¿Verdad? Pero anda con ustedes ¿Verdad? Entonces Para que ya Sepamos Gloria al Señor Aleluya Para que ya toda la iglesia Sepa Gloria al Señor Es bueno estar en contacto Cada uno hermano Porque a veces el hermano Puede tener una emergencia Y podemos claudicar Bueno el hermano Que pasa aquí allá Y no sabemos Gloria a Dios Como iglesia tenemos que estar En comunión Porque somos Aleluya Somos un solo cuerpo Amén Gloria al Señor Aleluya Alabado sea Dios Denle fuerte aplauso al Señor En esta mañana Gloria al Señor Aleluya Él está con nosotros Amén Gloria al Señor No me mire a mí Mire al Dios de los cielos Aleluya Que es el que está con nosotros Amén Alabado de Dios Vamos ahí hermanos Aleluya En el libro de En el Evangelio de Mateo Gloria a Jesús Vamos a seguirlo gozando En esta noche Amén ¿Cuánto seguimos gozándolo? Amén Bendito es Dios Seguimos gozándolo En la presencia del Santo Amén Santo De nuestro Señor El Salvador Jesús Cristo Sí Señor Aleluya El Dios que hizo los cielos Y la tierra Amén Gloria a Dios Dios es bueno Como yo les digo siempre Todo esto es individual Porque usted no mira El hermano que vino ayer Y hoy no vino Digo yo quiero ser como el hermano No diga eso Yo quiero ser más Cultural en la iglesia Gloria a Dios No quiero ser como ese hermano Que un día sí Un día no Usted tiene que seguir lo bueno Gloria a Dios No seguir lo malo Amén Porque si sigue lo malo Va al mismo Al mismo hoyo Donde va el malo Gloria a Dios Siga lo bueno Que es Cristo Amén Bendito sea Dios Y de Jesús El libro de Evangelio de Mateo Gloria al Señor Bendito sea su nombre Le preguntaba al Señor Señor Pero esto es lo que tú quieres Que predique Y ahí está Y ahí Esto se gana de rodillas Gloria a Dios De otra manera Y le hablaba Le hablaba al Señor Y me dice Vente aquí Aquí quiero que predique ¿Verdad? ¿Verdad? Es que es lo que Dios Lo que Dios Lo está hablando Diario Gloria a Dios Porque Él está Él está por venir Gloria al Señor Y Él tiene que lo mantengamos En esta palabra Amén Bendito sea Dios 24 Bendito sea el nombre De nuestro Dios Vamos a leer El 37 Al 39 San Mateo Amén Aleluya Aleluya Lo gozamos en enseñanza Mira lo gozamos también En las alabanzas Mira si lo disponemos Lo gozamos No lo disponemos No lo vamos a gozar Si no lo disponemos Vamos a salir Como entramos Usted cuando entra Por esa puerta Y dice Señor Vengo dispuesto Adorarte A gozarle con lo que se goza Gloria a Dios Pero no con lo que se duerme Porque si se duerme Va a salir peor Gloria al Señor Vamos a leer la palabra Nuestro Señor Y salvador Jesucristo Gloria a Dios Honrando al Padre Está en el trono Su Hijo Está a la diestra Su Santo Espíritu Está aquí con nosotros Amén El precioso Espíritu Santo Está aquí Yo le digo precioso Amén Porque Dios me ha mostrado Tan lindo Unos niños tan bellos Precioso que No hay Le digo Espíritu Santo Eres tú Y me digo Déjame Caminar Que nos pide el Espíritu Santo Que le demos la libertad A Él Amén Que nos sigamos a Él Que no Que nosotros hagamos las cosas Como nosotros queremos Sino como Él Los guía Amén Gloria al Señor Dice la palabra Ya he conocido esta lectura Más Como en los días de Noé Así será la venida Del Hijo Del Hombre Porque Como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dando en Casamiento Hasta el día En que Noé Entró En el arco Dice el 39 Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Y se lo llevó A todos Así será también La venida Del Hijo Del Hombre Si Se llama Que canse Miren A su hermano Dice el hermano Miren Le voy a gozar Le voy a seguir gozando Sonríale Con esa cara De alegría No de tristeza Pásele esa alegría Que usted trae A su hermano Dígale hermano Mira estoy alegre Sonríete Que Cristo Te ama Pero no lo mire Con esa cara De enojo Sonríele Diga Mira tengo la gracia De Cristo Amén Hay que pedirle La sonrisa De Cristo Gloria a Dios A él Aleluya Para que Cuando se acerque El hermano No salga A la carrera A veces A veces Traemos una cara Y el hermano Dice Mi hermano Viene enojado Gloria a Dios Pero no sabemos Como pueden salir Me dan pruebas Gloria a Dios Porque llegan pruebas Bendito sea el Señor Pero sabemos que En las pruebas En las luchas Verdad Está Cristo Con nosotros Cristo no los va a dejar Solo Él no los va a dejar Solo Amén Porque el que los ha llamado Es más poderoso Que cualquier No hay nadie más Como Cristo Jesús El Dios de David Yo digo El Dios de David Gloria Señor Porque a David Lo miraban Como inútil Verdad Que no podía hacer nada Pero Sabemos que Lo que El que venía con David Era más poderoso Que acá multitud Gloria a Dios Aleluya Que estaba Frente Aleluya A Israel Gloria a Dios Cuando querían Gloria a Dios A Israel Gloria al Señor Pero Dios usó a David Para Bendito sea el Señor Para Aleluya Vencer a Goliath Amén ¿Cuántos sabemos Que David Venció a Goliath Pero no fue David Sino que Cristo Amén Bendito sea Dios Usted no se sienta Gloria a Dios Aleluya Que yo no puedo Creo que el Espíritu Me estaba diciendo Que hay gente Que dice Yo no puedo ¿Por qué? Porque hay esa Esa palabra en nosotros Dicho nosotros Yo no puedo Pero el Señor Nos dice que Si se puede Porque lo tenemos A Él Bendito sea el Señor Si lo estamos diciendo No tenemos confianza En Él Bendito sea su nombre Alabado sea Dios La venida del Hijo Del Hijo del Hombre Se aproxima ¿Cuántos saben? La venida del Hijo del Hombre Se aproxima Y está a las puertas Bendito sea el Señor Alabado sea su nombre Bendito sea su nombre Como el Señor habla Gloria a Dios Palabra de Dios Hablando Gloria a Dios Aleluya En este libro sagrado ¿Verdad? Que los habla Que como la venida Que así será la venida De Él como en los días de Noé Y sabemos Gloria al Señor Como estaba este pueblo De repente Como estaba este pueblo Gloria a Dios Aleluya En los placeres Del mundo Usándose en el mundo Gloria al Señor Y habían cerrado Sus oídos A la voz de Cristo Gloria al Señor Para ellos Gloria a Dios Para ellos El placer era Divertirse Gloria al Señor Aleluya En lo que ellos miraban Gloria a Dios En sus deleites Gloria al Señor Porque a veces el hombre Está en sus deleites Gloria al Señor Los deleites Gloria al Señor Del mundo Bendito sea Dios Aleluya Dios Los advierte Por medio de la palabra Aleluya Que nosotros Tenemos que estar Despiertos Tenemos que estar Con esa mentalidad Gloria a Dios Aleluya Que nuestra mente Tiene que estar En Cristo Nuestros placeres Tienen que estar En Cristo Pero no los placeres Del mundo No los placeres Gloria a Dios Aleluya Destrucción Aleluya Donde el diablo Es el que administra Aleluya Alabado El amado El Dios Dice la palabra Gloria al Señor Aleluya Que ellos estaban Gloria a Dios Aleluya Casándose Solo El deleite De ellos Era Gloria a Dios Bendito sea Dios El pecado Gloria a Dios Aleluya Estaban Gloria a Dios Comiendo Disfrutando Gloria a Dios Como hay gente Que dice Yo disfruto Gloria a Dios Mi bien Es lo que yo tengo Gloria al Señor Aleluya Pero no están Disfrutando a Cristo El cristiano Tiene que estar En los deleites De Cristo Disfrutando Al Dios De la gloria Bendito sea Dios Porque es lo que tenemos Seguro a Cristo Hermano Aleluya Hermano Aleluya Lo que hay aquí Hermano Se termina Pero Cristo Es por la eternidad Gloria al Señor Aleluya El pueblo de Dios Tiene que estar Deleitándose Pero en Cristo Jesús Esta gente Estaba inclinada En los placeres Del mundo Bendito sea el Señor Aleluya Gracias Alabado sea Dios Por eso Dios Advirtió su palabra Aleluya A esta gente Gloria al Señor Aleluya Que así Sería la venida Del Señor Que estamos viendo Hoy en día Aleluya Podrías a pensar Cómo está el mundo Hoy Cómo está El mundo perdido La gente Lo mismo Que está pasando Aquí Está pasando Hoy en día Porque las iglesias Cómo están Están vacías Pero si ahorita Hacen un baile Hispano Allá afuera Una parranda Como le llaman ellos Hispano Te digo Que se llena En minutos Afuera Pero las iglesias No quieren la gente El Señor Les hablaba Por medio De este siervo Noé Que se arrepintieran Del pecado Que vinieran A él Porque venía Un diluvio Porque no llovía En ese tiempo Pero la gente No creía La gente Hermano Estaba Gloria a Dios Aleluya Con la mirada Gloria a Dios En otras cosas Bendito sea Dios Pero habían olvidado Gloria a Dios De poner la mirada En Cristo Pero Dios Les advertía Gloria al Señor Y miraban a Noé Pero no miraban A Cristo Lo que pasa hoy en día El hombre Ve al hombre Gloria a Dios Pero no está viendo A Cristo Usted tiene que ver A Cristo Porque somos vasos De él Para predicar Su palabra Usted no me mire A mí Mire al Señor A Noé Lo miraban Pero no miraban A Cristo Decían Este está loco Usted puede decir Este está loco La hermana está loca No, la hermana está loca Aleluya Que Cristo viene Déjeme decirle Aleluya Que el que está Con su pensamiento Se va a quedar Porque no ha puesto La mirada en Cristo Usted tiene que poner La de Cristo La confiación en Cristo Gloria a Dios Aleluya Porque es Cristo hablando Gloria a Dios A Noé Lo trataban de loco Que era loco Viejo loco ¿Cuántos no lo dicen locos? Ese loco en la iglesia Reprendo al diablo Reprendo al diablo Porque Cristo los ha llamado A predicar las palabras Cristo los ha llamado A predicar la salvación Aquellos abatidos Aquellos necesitados Aquellos que necesitan Y nosotros necesitamos Por eso lo llenamos De su palabra Aleluya En aquel día Dios le va a decir Mira tu mensaje Mira yo era hablando No era el hermano Atesora mi palabra Porque mi vida está cerca Y le debe decirle Que Cristo está a las puertas A Noé no le creían Gloria al Señor A cuantos no los creen Predicando la palabra Usted es un vaso Usted es un vaso Gloria al Señor Que Dios usa Aquí hay muchos vasos Gloria al Señor Tenemos que poner la mirada En Cristo Y atesore la palabra De Dios Atesore lo bueno Y deseche lo malo Gloria al Señor Agarre lo que esté En la Biblia Si no está en la Biblia No lo agarre Dígale Señor Es tu palabra Y es bienvenida A mi corazón Dios los advierte Gloria al Señor Aleluya Aleluya La venida del hombre Se aproxima Gloria al Señor Aleluya Porque los días Como los días de Noé Antes del diluvio Estaban comiendo Veniendo Casándose Andando en casamiento Hasta el día En que no entro Al arco Precioso 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 ¿Sabes qué? Cuando el hombre Está fuera del arca Peligra Porque el arca Significa Cristo Bendito sea Dios Pero llegó el momento Hermanos Ese cerro Esa puerta Dijo ese momento Que la puerta Fue cerrada Dios le dio orden A Noé Cierra la puerta Gloria al Señor Y déjeme decirle Que cuando Dios Dóna orden Cuando Dios Cierra Cierra hermanos Aunque Noé Él hubiera querido Abrir la puerta Aleluya Pero Cristo Jesús Dijo ya no Porque yo le advertí Antes Yo le hablé Antes Aleluya Y me dieron a mí Porque la puerta Estaba abierta Aleluya Por eso yo les hablaba Por eso yo les hablaba Por mis siervos Aleluya Pero ustedes Fueron rebeldes Y no escucharon mi voz Ahora ya es tarde Aleluya 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 Santo es su nombre Aleluya 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 Ya fue tarde Para esta gente Cuando ellos quisieron actuar La puerta Estaba cerrada Se había cerrado La puerta La puerta Es Cristo Ahorita la puerta Está abierta Que es Cristo Aproveche Venga Cristo Aleluya Arrodíllense a Cristo Humíllense a Cristo Porque Él viene pronto Aleluya Y ahorita es el tiempo Aleluya Que nos jugamos A cuenta con Cristo Hermano Esto no es un juego Esto es una payasada Aleluya Esto es algo serio Que Cristo Está abierta la puerta Y está abierta la puerta Aleluya 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 Gloria a Dios Santo Hay poder en Cristo Jesús Cuando esta gente Quiso actuar Fue tarde Aleluya Aleluya Santo mi Dios Santo mi Dios Santo mi Dios Gloria a Dios Aleluya Fue tarde cuando vinieron Gloria a Dios Aleluya Cuando miraron las cosas serias En aquel día En aquel día hermano Gloria al Señor Bendito sea Dios Cuando Cristo venga Y semos levantados con poder Aleluya Van a haber lamentos Van a haber chantos De la gente Gloria a Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Déjeme decirle Pero va a ser tarde Gloria a Dios Porque viene el hay Viene el hay Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios El hay significa dolor Aleluya hermano Pero va a ser tarde Cuando es obediente Esta gente Era exobediente Gloria al Señor A la voz de Dios Dios nos demanda Obediencia Dios nos demanda Gloria a Dios Que estemos obedientes Que estemos hermanos Atentos A la voz de Él Que estemos mirándole a Él Porque es el problema De hoy en día El hombre ha puesto La mirada En el hombre Gloria a Dios Aleluya Es cuidado Aleluya De ver a Cristo Usted tiene que mantenerse Viendo a Cristo Viendo el que lo llamó Viendo hermanos Aquel que llevó su vida Y le dijo Yo soy Quien soy Y te sello Con el sello De su Santo Espíritu Aleluya En el que te de esa confianza Gracias papá La gloria es suya El poder Gracias mi Señor Jesús Gloria a Dios Gloria al Señor Este bueno Este bueno Esta gente No estaba haciendo nada bueno Gracias Hoy invita a usted La gente a la iglesia No Fíjate que tengo Que ir al mandado Tengo que ir a la tienda Tengo que ir A la guala Tengo que Llegó mi compadre Todavía hay gente Que piensa en compadres Gloria a Dios No hay de borrar A los compadres Usted no tiene que decir Compadres Con madres Eso es del Es del inconverso En un tiempo Estábamos ahí Pero Dios lo sacó Gloria a Dios Somos nuevas criaturas En Cristo Jesús Bendito sea Dios La gente está Todavía Gloria a Dios Aleluya Todavía enfocada Aleluya En los En los De afuera Gloria al Señor Aleluya Bendito sea Dios En los placeres del mundo Bendito sea Dios Y en el momento de culto Empieza Protexto Empieza Gloria a Dios Pero Pero que mira aquí Pero que mira allá Gloria al Señor Hermano ya no tiene que ver Como siervo de Dios Espero Que espero acá Porque no lo hizo antes Aleluya Bendito sea Dios Sino que en el momento Gloria a Dios Aleluya Del culto De los precios Empieza los peros Empieza el diablo A ponerle pensamientos En su mente No vayas a la iglesia Tiene dolor de cabeza Tiene dolor de muela Que mira que no has comido Que no has comido a tus hijos Que no has comido a tu esposo Ya reprendo al diablo En el nombre de Jesús Esa voz del diablo Reprenda al diablo Cuando le llegue esa voz Esa voz contraria Y dígale Y a todo lo cual es Cristo Porque me fortalece Diablo mentiroso Aquí mi mente No tiene lugar Aquí mi mente El que manda es Cristo Aleluya Bendito es Dios Ahora es el diablo Hermano Busca a quien devorar Busca a quien devorar Aleluya Que todavía Tiene raíces del mundo Dios Lo ha libertado Amén Dios no lo ha libertado Usted a medias Dios Dios lo ha libertado Usted Por completo Por completo Dios lo ha libertado Usted En usted ya no tiene Que haber raíz Raíz del mundo Gloria a Dios En mí No tiene que haber Esa raíz Gloria a Dios Aleluya Porque Cristo Lo desechó Cristo Aleluya Gloria al Señor Desechó todo eso Hermano Aleluya Bendito sea Dios No tenemos que dar Entrada a Satanás En nuestra casa Cerrar las puertas Al diablo Y su demonio Y decirle Aquí no tienes entrada En mi casa Bendito Dios Con esta casa Le sirve a Jehová Los ejércitos Espere Esto santo de Dios Respenda al diablo Los demonios No tengan miedo Respéndalos Dios le ha dado La autoridad a la iglesia Amén Dios le ha dado La autoridad a la iglesia Amén Que en su nombre Hermanos Saremos los demonios Afuera Bendito Dios Aleluya Santo es Dios Santo es Dios Santo es Dios Gloria a su nombre Aleluya Bendito Dios Dios quiere que estemos Aleluya A cuentas con él Bendito Bendito su nombre Bendito su nombre Aleluya Él los habla Gloria a Dios Aleluya Por medio de su palabra Santo es Dios Santo es Dios Lo que esta gente Hacía antes del diluvio Gloria a Dios Pero no quisieron entender Cegaron su mente El diablo cegó su mente El diablo cega la mente Del hombre Gloria a Dios Aleluya Y le pone Aleluya Bendito sea el deseo Que hagan los placeres Del mundo Aleluya Que se va a gozar En el mundo El diablo le muestra Gloria a Dios Aleluya Se muestra como ave de luz Pero a la vuelta Lo está destacando A la vuelta Lo está llevando al infierno A la vuelta Gloria a Dios Bendito sea Dios Lo está llevando Gloria a Dios Al infierno Bendito Dios A los jóvenes Les muestra Mujeres bonitas A la muchacha Hombres bonitos Hombres con ojos Gloria a Dios Brillante Gloria a Dios El mero Satanás El mero diablo Gloria a Dios Usted tiene que tener cuidado Usted tiene que abrir los ojos Usted tiene que pedirle a Dios Aleluya Bendito sea Dios Que abra nuestros ojos Gloria a Dios A no caer a las trampas Del diablo Gloria a Dios Alabado es su nombre Aleluya Bendito es su nombre Santo es su nombre Aleluya Dios le demanda Gloria a Dios Aleluya Apartanos del mal Gloria a Dios Aleluya Que no sigamos el camino Que estaba pasando Esta gente Porque Dios Nos dejó escritos En palabras Para que usted Y yo No lo hagamos Para que usted Y yo No hagamos Lo que estaba pasando Que no nos quedemos ¿Cuántas personas se salvaron De todas? De todas La familia ¿Verdad? De no hay Fueron ocho Y la mayoría ¿A dónde están? ¿A dónde están? En el infierno ¿Por qué? Porque no quisieron Escuchar la voz de Dios No quisieron Atesorar la voz de Dios Bendito sea Dios Cuando Cristo venga No queremos Que nadie se quede Queremos que este lugar Quede solo Amén Amén Gloria a Dios Callamos todos Gloria a Dios Porque el que se quede Se va a lamentar En la gran tribulación Tiene que pagar Con su cabeza Si quieres ser santo La puerta La puerta Está abierta Gloria al Señor La puerta que es Cristo Está abierta Venga a Él Bendito sea Dios La gente está enfocada En los placeres del mundo Gloria a Dios Más que Cristo Santiago 4.4 Ahí los habla Bendito sea el Señor Jesucristo Oh almas adultas No sabéis Que la amistad del mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser Amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios Palabra de Dios Aleluya Cristo Santo 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 No sabéis Que la amistad del mundo Es enemistad con Dios El que tiene amistad Con el mundo Con los inconversos Del mundo Es enemigo de Dios ¿Cuál es la amistad? Que estén haciendo Lo malo también Lo mismo que ellos hacen Dios lo ha separado A usted del mundo Dios lo ha cambiado Dios lo ha transformado A usted Usted no lo tiene Que regresar Al pasado Usted no tiene que venir A esos mismos placeres Del mundo Que usted hacía antes Gloria a Dios Por eso Dios lo libertó Gloria a Señor Aleluya Para que usted Le dé la espalda Al mundo Gloria a Dios Aleluya Y que siga Cristo Amén Alabado es su nombre Aleluya La amistad Contra Aleluya El enemigo de Dios Si usted Constituye Amigo del mundo Hacer Hacer la maña Del mundo Hacer Lo que hace Que la persona Inconverso Usted ya no es Inconverso Usted es un hijo De Dios Usted es un hijo De Dios Un siervo De Dios Usted ya no tiene Que hacer Lo que el mundo Hace Si antes Éramos noveleros Ahora ya no tiene Que ser noveleros Si antes Miramos al chavo Del ocho Ya no tiene Que verlo Porque hay cristianos Que están Aleluya Dejan de leer la vida Por estar viendo Al chavo del ocho Tenemos que Hacer chances Del diablo Mugre del diablo Que mete en los hogares Tenemos que sacar Toda basura Del diablo Ya no tiene Que ver los hogares Hermano Gloria a Dios Aleluya Porque todavía Si lo está haciendo Tiene raíces Todavía Del mundo Del Egipto Alávenle Que Cristo está aquí Gloria al Señor Atención a esta palabra Que Cristo Es santo Y tres veces santo Dice la palabra De Dios Porque nosotros Miramos mugreros Yo le llamo mugre Gloria a Dios Aleluya La casa Del Señor Tiene que estar limpia Purificada Para Dios Aleluya Para sentir Para recibir La gloria de Dios Porque Dios No mora En la mudicia Dios no le ha dado A la mudicia Dios los ha llamado A limpiarlos Aleluya Aleluya Dios los ha llamado A limpiarlos Aleluya Ya no tiene Que ver en nosotros Gloria a Dios Esta mundialidad Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Esta amistad Con el mundo Gracias 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 Mi Dios Adoramos Señor Aleluya Santo es su nombre Hay poder En la sangre De Cristo Santo es su nombre Él los ha llamado Gloria a Dios Aleluya Para una vida eterna Él los ha llamado A una amistad al mundo Él los ha llamado A una vida eterna Gloria a Dios Aleluya Bendito es su nombre La gloria es suya Mi Dios Pero no queremos dejar Santificado es el nombre De mi Señor No queremos dejar Darle la espalda Al mundo Todavía estamos Con esa raíz De Egipto Con esa raíz Bendito sea Dios Vive Jesús Pero Dios viene pronto Gracias Gloria a Dios Gracias Corte Todas esas Malas mañas Díganle Señor Esta casa Solo te serviremos A ti Y nos serviremos Al diablo Porque si lo está Haciendo Está sirviendo Al diablo Está claudicando En los pensamientos La iglesia Tiene que estar Con un solo pensamiento La iglesia Tiene que tener Ese pensamiento En Cristo Aleluya Es echar Ese pensamiento Mundano Esos pensamientos De pecado Gloria a Dios Aleluya Activarse con Cristo De la gloria Bendito es su nombre Alejémoslo del pecado Apartémoslo del pecado Porque este pueblo Estaba pecando Este pueblo Estaba enfocado En el pecado Y no le importaba A Dios Aleluya Pero que hay Iglesia Gloria a Dios Que le importa A Dios Hay iglesia Gloria a Dios Que está confiando En el Todopoderoso Aleluya Y le ha dicho El pecado A los pecados Aleluya Porque el Señor Tú me liberaste Aleluya 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 Santo es su nombre Santo es su nombre En el Señor Que la iglesia Bendito sea Dios Aleluya Este adentro De la arca De Cristo Porque es Cristo Aleluya La arca Porque el hombre Perece afuera De la arca Aleluya Bendito sea Dios Es necesario Que lo mantengamos Adentro De la arca Que es Cristo Jesús Aleluya Porque el hombre Es feliz Afuera de Cristo Feliz Porque nada Puede hacer Sin Cristo Por más que diga El hombre Yo lo puedo todo Pero es mentira Este pueblo Pensaba que Lo tenían todo Porque se gozaba Se casaba Se daban el placer De casarse De casarse De casarse Gloria a Dios Aleluya No deleites de la vida Gloria a Dios Aleluya Pero llegó el momento De aleluya De tanto De tristeza Llegó el momento Hermano Aleluya Al hombre Le va a llegar Ese momento Si no se arrepiente Si no se convierte Le va a llegar Esos lamentos Gloria a Dios Pero va a ser tarde Gloria a Dios Esta gente Murió Bendito Cristo ¿Por qué? Porque estaban todavía Bendito sea Dios Sirviendo al diablo Porque el que no le sirve A Dios Le sirve al diablo Hay gente que no lo dice Porque le da miedo Yo le digo Que el que anda En el pecado Este es el diablo Porque no quiere Hacer lo bueno Sabiendo la palabra Todavía que no sabe La palabra Pero el que sabe La palabra Y no hace lo bueno Aleluya Le va a servir al diablo Esta gente Le servía al diablo Gloria a Dios Porque Cristo le hablaba Y no entendía La voz de Dios Aleluya Estaban más Atendiendo la voz Del diablo Gloria al Señor Alabado en su nombre Bendito sea Dios Aleluya Para esta gente Todo era bonito Mucha gente dice Yo no tengo necesidad De ir a la iglesia ¿Para qué hubiera la iglesia? Si mi esposo Tiene todo Mi esposo lindo Él me da todo Tiene buen trabajo Tiene buenos carros Tiene buena casa ¿Qué hubiera hacer en la iglesia? Si mi esposo me da todo Bendito No se confía en su esposo Porque su esposo Lo tiene como niña bonita Con la confianza en Cristo Con la confianza en Cristo Aleluya Porque su esposo Le da todo Aleluya Pero no le va a dar Lo que Cristo Nos ha dado En la vida eterna Aleluya Y un día estaremos Con Él en el Cordero Un día nos servirá La besa a Él Y estaremos Con Cristo Jesús en la gloria Alábele 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 al creador Alábele al creador Alábele al rey del cielo Alábele al rey del cielo Alábele a Dios de la gloria En esta mañana Porque Él está con nosotros Ese novio Ese novio Sí es fiel Amén Ese novio No es infiel El hombre Aleluya Es fiel Por un momento Aleluya Cuando viene conociendo La mujer Pero a los días Hermano Gloria a Dios Empieza Empieza los golpes Empieza Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios A maltratar a la mujer Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Pero Cristo Jesús Es por siempre Aleluya El hombre Es tan re mentiroso Padre de mentiras Aleluya Cuando me refiero de hombres También va a la mujer ¿No crees que es solo el hombre? Así es Que somos todos Amén Gloria a Dios Puede ser que es solo mi esposo No Es que todos Gloria a Dios Sé mentirosa la gente Gloria a Dios Aleluya Y se cree Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Pero Cristo Jesús Si es bueno Aleluya Él no le va a mentir Si le dice hermano Mira Aleluya Yo tengo esto para ti Créalo Porque Dios lo tiene Porque dice que no puede mentir Él es verdad Él es verdad Él no puede mentir Él es la verdad Él es la verdad Dios le está hablando la verdad Esta gente Dios le está hablando mentir Y Dios en esta hora No está hablando la verdad Aleluya Que nos pongamos a cuenta Con Él Que creamos su palabra Aleluya Que estamos despiertos Porque viene Cristo Aleluya Viene Cristo En la iglesia Tiene que estar lista Bendito a mi Padre Bendito a mi Padre Amado De esta hora Aleluya Gloria a Dios Dios nos advierte Gloria a nosotros Bendito sea Dios Gracias Gracias Lo recuerda Dios Bendito Así vendrá Así vendrá Y está cerca Porque usted está viendo Lo que está pasando Hay tanta maldad En el mundo Se ha multiplicado La maldad Gloria a ese joyo Desde que nace el niño Ya nace Con ese corazón Sucio Pero es necesario Bendito sea Dios Que nuestros hijos crezcan En el camino de Dios Gloria a Dios Y hacerles el llamado A ellos también Hay gente Que no le hacen llamado A sus hijos Ya cuando ellos La conocen Tienen que hacerles el llamado Tienen que nacer de nuevo Gloria a Dios Aleluya Como le dijo Dios Nicodemo al Señor Aleluya Que necesitaban nacer de nuevo Que era necesario Nacer de nuevo Le dijo el Señor Y él no sabía Que era nacer de nuevo Bendito Dios Bendito Dios Aleluya Hay tanta maldad Hoy en día hermanos Que estamos viviendo Gloria a Dios Hasta el tiempo de Noé Que nos habla la Biblia Santo La gente anda Anda Loca La gente anda para allá Anda para acá Ando para acá Para allá Aleluya Gente que vive en países Se vienen para un país Se van para otro Van para otro Y para acá Que andan los negocios Que negocian acá Negocian allá Hermano Gloria a Dios Pero no piensan en Cristo Déjenme decirles Que hay gente Conocedora de la palabra Estamos hablando De los que conocen De la palabra Gloria a Dios Aleluya Que están viviendo Esa vida Que andan los deleites Del mundo Andan los deleites Gloria a Dios Aleluya En los placeres Del mundo Pero en esta hora Dios los advierte Gloria a Dios Aleluya Que vengamos a Él Bendito sea Dios Que los Aleluya Vengamos a Él Que los arrepentamos Que los convirtamos A Cristo Porque hay mucha gente Arrepentida Pero un poco Los convertidos Y Dios quiere gente Convertida Un convertido Hermano Aleluya Ahí va a estar Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Sirviendo al Maestro Él advierte a la iglesia Bendito sea el Señor Él advierte a su pueblo Gloria a Dios Aleluya Gracias mi Dios Gracias mi Dios El pueblo tiene que estar Preparado Gloria a Dios Aleluya Despierto No dormido Bendito Porque si se duerme Peligra el hombre Dormirse Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Santo es su nombre Bendito Dios El hombre tiene que estar Apartado del mal Bendito Dios Ya como sabedores De la palabra Sabemos lo bueno Y lo malo Y si hacemos lo malo Es pecado ¿Verdad? Mejor hagamos lo bueno Bendito Bendito Tu palabra me dice el Señor Que yo tengo que apartarme Del mundo Dice el Santiago Que si yo lo hago Entonces voy a ser igual a él Aleluya Que da enemigo Enemigo tuyo Señor ¿Verdad? Pero el hombre ¿Verdad? Como que le atrae más ¿Verdad? Seguir a Seguir a aquel Que anda desordenado Seguir a aquel Sus agentes cristianos Que se van Y se meten En la misma práctica Y empiezan a Hablar ya palabras Deshonestas Ya está Ya está actuando Como una persona En conversa Usted tiene que Sembrarle la palabra Mira Dios Te puede cambiar De vocabulario Para no caiga a usted Al mismo juego No caiga a usted Al mismo juego Tiene que ir con la palabra Mira te presento a Cristo Cristo me cambió Yo así era Pero la persona Iba también A meterse En la misma práctica Aquí no soy cristiano Me olvidé Que yo era un siervo De Dios Que soy un diálogo Aquí se me Salieron las palabras Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Que no debería de hablar Usted como siervo Tiene que venir Y presentarle a Cristo Mira Cristo te ama Cristo te va a cambiar A mí me cambió Se va a cambiar De vocabulario Amén Aleluya Aleluya Pero no vaya usted También a caer A la misma vez Aleluya Ve a alguien allá Viendo el película El chavo Y se va a sentar también Y abre la boca También es pobre Si ya se salió Que hay gente Que lo hace Hay gente que está En la iglesia Y lo hace Dios no quiere Que cuando venga Él Y le va a decir Mira con su nombre El chavo El ocho Te vas a quedar Porque estás viendo El chavo del ocho Yo que hablé No me entendiste No me escuchaste ¿Entendés? Gloria al Señor Alábele Gloria al Señor Aleluya Porque Cristo es santo Tres veces santo Y Él mora en la santidad Bendito sea Jesús Cristo Apartémonos del mal Gloria a Dios Proverbio lo dice Aleluya Catorce Catorce Dieciséis Yo no lo digo Lo dice Proverbio Y proverbio Es Dios hablando Amén Dígalo ahí Catorce Dieciséis Bendito sea Dios Gracias El sabio El mal Y se aparta Si a mí me dice Alguien Súbete Ese techo Y te tiras Yo no me voy a subir Y si me subo No me tiro Porque me va a dar miedo Bendito sea Dios Haga el bien No haga el mal Si usted le dice a alguien Vamos a ver Vamos al cine A ver una película Señores no te invito A la iglesia Pero no lo sigas Hoy sí te voy a acompañar Porque eres mi mejor amigo No hay mejor amigo Que Cristo Cristo Jesús Es el verdadero amigo Fiel El hombre El hombre hermano Le va a mentir Gloria a Dios Aleluya Pero hoy el hombre Dice mi amigo Es mi compadre Porque mi compadre es Yo voy con él Dígale no compadre Te presento a Cristo Aleluya Es cristiano todavía Compadre Comadre Es el rajis Del mundo Aleluya Bendito sea Dios Madre Te invito a ver la novela Dígale con madre Donde presento a Cristo Gloria a Dios Le damos la Biblia Ven Te invito Vamos a orar Gloria al Señor Pero no hagamos Lo que dice el mundo hermano Hagamos lo que Cristo Dice en su palabra Bendito sea Dios Si te asoramos Las palabras de Cristo Hermano Gloria a Dios Los vamos a llenar Alabado es su nombre Aleluya Bendito es su nombre No hagamos el mal Hagamos el bien Aleluya Que es Cristo Gloria al Señor Si no queremos fracasar Como esta gente ¿Por qué Dios dejó esta palabra? Verdad Enseñanza Para que nosotros No caigamos también A lo mismo que esta gente Pasó Esta gente Se la activó el diluvio Aleluya Nosotros no queremos quedarnos Nosotros no nos queremos quedar Aleluya La iglesia Tiene que estar apartada De todo pecado Aleluya De todo pecado Bendito Caminos Separadas Para el Señor Apartados De todo pecado Separados Para Cristo Jesús Dios quiere Separación Total Separados Para Él Apartados Para Él Bendito Dios Nuestra casa Servirá a Jesús Aleluya Casi Dios Serviremos a Jesús Que no caigamos al juez Bendito sea Dios La Biblia dice Gloria al Señor Aleluya Nos habla De las cinco villas Prudentes Ellas estaban Apartaditas para Dios Apartadas del mal Viviendo para Dios Estar despierto Porque las prudentes ¿Qué pasó con las prudentes? Estaban llenas ¿Verdad? Del aceite Del Espíritu Santo Y de Dios Estaban preparadas Estamos preparados Nosotros Usted diga Señor Si yo no me he preparado Este es el momento Que yo me voy a preparar Si yo estaba haciendo algo Voy a dejar de hacerlo Algo que a ti no te agradaba Señor Desde hoy en adelante Yo voy a empezar Y me voy a Aleluya Apartar de todo eso Que a ti no te agrada Bendito Dios Bendito sea el Señor Jesucristo Estas vírgenes Prudentes Estaban Aleluya Llenas Bendito sea Dios Mateo 25 Ahí nos habla Gloria al Señor Aleluya Y también nos habla De las insensatas Gloria al Señor Que no estaban preparadas Aleluya Y en comillas Estaban todas esperando Como la iglesia La iglesia puede Estar llena Estamos hablando De las iglesias Bendito sea Dios Pueden estar llenas Bendito sea Dios Pero hoy en día Gloria a Dios Lo que está lleno De inundicia Bendito sea Dios Haciendo cosas Haciendo cosas que a Dios Le agrada Bendito sea su nombre Aleluya Pero en aquel día Va a haber sorpresa Gloria al Señor Aleluya Porque hoy en el momento Hermanos Todo el mundo dice Yo me voy con Cristo Pero haciendo el pecado No entrará ninguna cosa Inmunda En aquel día Bendito sea Dios Porque Dios Porque Dios los ha llamado A santificación Que los santifiquemos Alabado Dios Ninguna inundicia Aleluya Bendito sea Dios Ninguna imitación Me entrará arriba Hay tanta imitación Hoy en día Gloria a Dios La iglesia imitando al mundo El diablo ministrando En las iglesias En los santales ¿Por qué? Porque el mismo hombre Le ha dado entrada Gloria a Dios Al diablo Le ha abierto puertas Al diablo En las iglesias Señor Metiendo el pecado Gloria a Dios Aleluya Metiendo Gloria a Dios Aleluya La inundicia En las iglesias Tratando Gloria a Dios Aleluya Y vivir un evangelio fingido Un evangelio medio Un evangelio Entre comillas Bendito sea Dios Aleluya Santo Dios Incubierto Dime Dios Pero Dios Resplenda al diablo Aleluya Bendito sea Dios Dios Es santo Y tres veces santo Aleluya Gloria al Señor No todo el que dice Señor, Señor Entrará el reino De los cielos Bendito sea Dios Dios nos demanda Santidad Amén, amén, amén Santidad Apartado del mal No hacer el mal Bendito sea el Señor Santificarlos Para Cristo Jesús Aleluya Bendito sea Dios Él es santo Y tres veces santo Seguirá paz Con todo Y la santidad Sin la cual Nadie Le verá al Señor Aleluya Porque hoy en día Los hipócritas Dicen que no es No es necesario Vivir en santidad Claro que La Biblia lo dice Tenemos que vivir En santidad Sin la cual Nadie Le va a ver En aquel día No hace vista Como se quiere vestir Pero si no vive En santidad No hay entrada Gloria a Dios En los cielos Aleluya Aleluya Le guste al diablo No le guste Pero esta palabra Si lo dice Aleluya Sin paz Sin santidad No le veremos a Dios Aleluya Apartado del mal Dios los ha llamado Apartado del mal Seguir a Cristo Como Cristo los demanda Aleluya Pero hoy en día El hombre no quiere El hombre Gloria a Dios Le gusta lo falso Lo fácil Le gusta lo dulce Aleluya Que lo endulce Gloria a Dios Aquí no se va a endulzar A nadie Aquí se le va a predicar La palabra Lo que está escrito Es que esto está Bendito sea Dios Y nadie puede quitarle Ni ponerle Aleluya La Biblia es inspirada Por Dios Bendito sea Dios Desde el principio Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Hasta el fin ¿Por qué tan hipócrita Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Que todos lo están Planeando fácil A la salva Gloria a Dios Que son salvos Aunque han de pecado Déjenme decirles Aleluya Que si el hombre Han de pecado No se va con Cristo Hoy no les importa A los públicos No les importa Cómo está el pueblo Bendito sea Dios Que lo tienen Muerto Aparentan que viven Pero están muertos En su mente Ellos están Haciendo las cosas bien Pero hay una depravación Del diablo Hoy en día Y que salga Por todo el mundo Estos mensajes Hay una depravación Del diablo Que Dios lo reprenda Pastores Aleluya Que se han quitado Los pantalones Bendito sea el Señor Y hoy tienen Las vestiduras De mujeres Aleluya Bendito sea Dios Han dejado Gloria a Dios De predicar Las palabras Han dejado Aleluya Hoy tienen la gente Con la boca abierta Endulzándolos Con dulces Mira te vas por el cielo No importa que tú Vengas Como tú quieras Pues tienen ahí hermano Gloria a Dios Para que no les vaya Y es decirle Que le van a dar cuenta A Dios Porque están así Bendice Amén Y no te os pide Ninguno Su beneficio Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Con el baptista No anduvo Pero Con el baptista Vino a ser Dios le mandó Y bendito Santo Señor Jesucristo Generación de espíritas Y bendito Dios Aleluya Santo Señor Jesús Y el Señor Vieron a Dios Bendito Hermano Porque tú eres mi familiar Mira te quiero Aquí está Cometas en la iglesia Están tus cometas Que En la En la fiesta Se van En los feriados Se van Y cuando Regresan Ahí está tu puesto No lo puedo Quédate El hermano Allá anda el playero En la calle Hipócritas Hipócritas Hoy en día Todos se van En la iglesia Se están yendo Para el cielo Mentirosos Mentirosos Perros mudos Porque no hablan Las palabras ¿Por qué? Porque tienen miedo Que se les vayan Las almas Pero hay que orar A Dios Para que Dios saque Esas almas Donde están Aleluya Pasa en el pecado Porque ahí Hermanos Porque hay El pecado Aleluya Bendito sea Dios Porque son demonios La iglesia Se ha metido Y hermanos Hoy para que usted Le digan Dios le bendiga En la calle No se lo dice Porque los mismos Pastores Hipócritas Les han metido Una doctrina Diferente La doctrina Es doce Bendiciones Dios le bendiga Hermanos Bendiciones 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 Pero ahí me encontré Con una señora Que en tres veces Le dije a ver Si le podía sacar Un viola bendiga Bendiciones 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 Pero la palabra De Dios Se predica Aleluya A Noé No lo quería Porque él decía La verdad Y la verdad La vamos a enriquecer A donde sea Aleluya Dios va a sacar De aquí gente A diferentes lugares Amén Está profetizado Dios va a sacar Gente A lugares Hermano Gloria a Dios Que no se está Predicando La sana doctrina Y Dios va a llevar Esa palabra Dios va a llevar Esa palabra Dios va a llevar Esa aliento En diferentes países Y está profetizado Que Dios Hermano Lo va a hacer Aleluya Está pereciendo La gente Por falta de palabras Porque los tienen Engañados Gracias Los tienen Empujados En brujerías Ahora lo que hay Son brujerías En las iglesias Peleando Gloria a Dios En guerra En contienda Están ahí Pero no están Haciendo la voluntad De Dios Gracias 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 Dios Jesús Los ha llamado A predicar la palabra Usted no tenga No tenga miedo Usted predique la palabra Como usted es crita Que Dios lo respalda Bendito Dios Si quiere que usted se pare Dios lo respalda Porque es palabra de Dios Díganle a esos perros mudos Que tienen que predicar la palabra Abaos a Dios Porque a esos Dios Los ha llamado Bendito Dios Aleluya Hoy No se predica Santidad Gloria a Dios No se predica Oración No se predica Ayuno Porque no se está haciendo Porque no lo predican Porque no lo están viviendo Porque no predican De las vestiduras Porque no lo están viviendo Porque las hijas De los pastores Andan peor Que saber ¿Cómo lo van a decir Los sinvergüenzas? Si andan peor No tienen cara Para decir Hermano Mira que Dios habla aquí De la vestidura Habla de santidad No lo dicen ¿Por qué? Si le tienen Los hijos Subidos arriba Como payasos Bendito sea Dios Los pantalones en el carro A seguir de la iglesia A cambiarse los pantalones Hermanos Dios no es así Dios no ve todo eso A Dios no le agrada Todo eso A Dios le agrada Que estemos sinceros Delante de Él Dios quiere decir Cuidado Porque el ojo de Dios Está puesto Él está aquí con nosotros Él lo está viendo A usted y a mí Usted no se puede Esconder de Dios Aunque quiera que usted ande No tiene que esconderse Aleluya Porque Dios lo está viendo Porque la gente Es tan hipócrita Aleluya Y ahí andan Escondiéndose hermano De la gente Del pastor Del hermano Hermanos Pero no se esconde De Cristo Ahí andan Ahí andan Pero el ojo de Cristo Ahí está Aleluya Se está viviendo hermano Un evangelio barato Un evangelio asalariado El asalariado No le importa hermano Que los veas de fiesta El asalariado Lo que le importa Es tener dinero La fama Usted ve Edificios por todo lugar Grandes Pero vaya Escucha palabras A ver que palabras Va a encontrar De apariencia Usted ve esos edificios Grandes Aleluya Pero no hay palabras Lo que hay es beneficio Para el hombre El hombre lo que quiere Es crecer En fama Pero en En gloria a Dios En el ritual Hermano Está vacía la gente Aleluya Es triste Cuando usted entra en un lugar Que no hay oración Un predicador sufre Un predicador sufre La carga que hay en la iglesia Porque no toda la iglesia Está en oración No está en ayuno Si en una iglesia No hay ayuno No hay oración La iglesia está muerta Está llena de demonios Batalla en los predicadores Le digo Para que Dios Se glorifique Porque hay tanta gente Llena de maldad Por lo mismo Aleluya Porque el cabeza El cabeza Está igual El cabeza Ya dan libertad Satanás Entre los ataques Aleluya ¿Cómo va a enderezar Un pueblo viejo rebelde Ya? Si empiezan A enderezar Los eleva Todos ¿Por qué no lo dicen En el principio? Si lo queremos Ir con Cristo Tenemos que hacer Lo que dice la muerte Amén Si no queremos Bendito sea Dios Estar llorando después Bendito sea su nombre Dice en primera Tensalonicense 4 7 Pues no No Ha llamado Dios A inmundicia Si no A santificación Que lindo es Dios Mire que palabra tan poderosa Aleluya Dios no lo ha llamado a usted Para que ande en inmundicia Que ande ahí picando Dios lo ha llamado A santificación Que se santifique Para Dios Que se guarde Para Dios Que deje esos resabios Que deje Gloria a Dios Aleluya Esos pensamientos malos Que deje Gloria a Dios Cosa que a Dios no le agrada Bendito sea Dios A eso Dios Los ha llamado A santificación Alabado sea Dios Así Dios Los aclara Que como los días de Noé Será La venida de Dios El Hijo de Noé Dios está bueno Usted está bien sabido Así que no se va a ir A meter usted A esos lugares Gloria a Dios Porque va a recibir muerte Va a recibir muerte Porque lo van a llenar De muchas cosas De muchas doctrinas falsas Hombre entregando Los ministerios Bendito Dios Vendiendose Gloria a Dios A la G12 Que Dios reprenda Esa G12 En el diablo Víjese a Dios Este sábado Está lleno de G12 Alleno de G12 Donde tienen la gente Gloria a Señor La tienen ya confundida Si usted se encuentra Con G12 Ay hermano Vengo bendecido Viene de ese retiro Lleno de demonios Que viene Una vez Una mujer Allá en un trabajo Yo llegué bendecida Dice De un retiro Pero llevé algo De una sorpresa Me invitaron A una iglesia Y ahí se movía El poder de Dios Y se demonió Esa mujer Lo que traía Eran demonios Ella misma Lo dijo Gloria Ella misma Lo dijo Confesó con su boca Lo que traían Demonios Hermano Ahí Dios Son hermanos Y después Van a poner la mano Y se demonió Esa mujer Venía Endemoniada Y le dijo El hermano Tú vienes Endemoniada De un retiro Lo que hay ahí Son demonios Confunden a la gente Demonios que confunden a la gente Le hacen sentir Que este es Dios Pero son espíritus malos Espíritus malignos Por cuanto no creyeron La verdad Dios le mandó Un espíritu De confusión Tenemos que abrir Nuestros ojos Tiene que tener cuidado Usted con quien se junta Bendito Dios Así es Esa gente Lo lleva al muerto Empieza a invitar A retiro Hermanos Si usted quiere girar Venga a círles Acá Venga a círles En su cuarto Mira esposo Hoy no tienes Entrada en esta embarada Vaya Para allá Que usted diga Pa 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 Que sea el retiro Con Dios Que necesidad Tiene usted Aleluya Gloria De ir a otro lugar A retiros Hermanos Para eso está la iglesia Está su casa Pero la gente La gente Ha caído Es gran error Doctrina del diablo Bendito sea Dios Si usted se viene Se encierra aquí Dios le va a hablar En su casa Si usted se encierra Yo le voy a mostrar Lo que usted quiere Porque no lo hace la gente Sino que Y no crean Que lo van a llevar De gratis Tiene que pagar Es pagado Por un negocio Negocio del diablo En la iglesia Comedores Del diablo En la iglesia La iglesia La iglesia No es para Para negocio La Biblia lo dice Mi casa Mi casa Es llamada Casa de oración Pero la gente La ha constituido En casa De ladrones De mercaderos De mercaderos Esta casa Es para que usted Venga a orar Venga A rendirse Ante Dios Pero no para Vender chicharrones Pupusa Esa pupusa Barata 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 Allá afuera Está más cara Allá afuera Hasta la tienda Está más cara Aquí está dólar Tres por dólar Mesas en los altares Hermanos Aleluya Llenas de comida Vendiendo Fuera de la palabra Si usted lee San Lucas 14.005 Y lo dice En el Evangelio Lo dice El Señor Rejó a la casa Y a su A los que vendían Palomas Estaban vendiendo Palomas Eran casas De cambio ¿Por qué la gente Lo hace? Está buena La palabra ¿Verdad? No tiene que hacerlo ¿Por qué? Esta casa Es casa de oración ¿Por qué no convocamos Al pueblo a oración? En vez de Convocarlo A hacer pupusa ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué hay tanta muerte En la iglesia? ¿Por qué perecen? Gloria a Dios Aleluya ¿Por qué Han metido el negocio A la iglesia Y se han olvidado De la oración? ¿Se han olvidado Del ayuno? ¿Se han olvidado De hacer lo que dice La palabra de Dios? Tenemos que vivir La palabra Lo que dice aquí Y Dios proveerá siempre Bendito Dios Aquí no se ha vendido comida Y se venderá Porque Dios Provee Y va a seguir provee Porque hemos creído En un Dios verdadero No hemos creído En un Dios de mentiras Mentiroso ¿Por qué? ¿Por qué no está siempre En esa imitar De prodigio Porque no hay confianza En que Dios No ha confiado Bueno, ¿es el que teco? Gente que camina Con guarda de espaldas Predicadores Hoy los predicadores Van en guarda de espaldas ¿Dónde están los ángeles entonces? ¿Dónde están los ángeles? Nosotros aquí En los ángeles Están con nosotros Son los guardas de nosotros Los ángeles Aleluya Pero no No, si que ores Oigan, si que ores Los predicadores Hermano, ¿dónde está La confianza en Dios? ¿A dónde está el Dios Que todo lo puede? ¿A dónde está el Señor? ¿A dónde está el Dios De David? ¿A dónde está el Dios De Moisés? ¿A dónde está el Dios De Elías? ¿A dónde? ¡Mato! Vamos a ver Pero aquí Servimos un Dios De Elías Servimos un Dios De David Servimos un Dios De Moisés Servimos un Dios Poderoso Que todo lo puede Aleluya Y la tenemos necesidad Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Bendito sea Dios De andar con Siquiú Hermanos Se está viviendo Un Evangelio Barato Falta de confianza En Cristo Aleluya Onde está el Dios Que todo lo puede Aleluya Pero sabemos Que aquí está el Señor El mismo Dios Aleluya De Noel Es el mismo Dios Que está con nosotros Dios nos demanda Estar Preparados Para Obtener ese Ganartón Bendito sea Dios Preparados Para ese gran día Bendito sea el Señor Aleluya Que está pronto Amén Apartemos de todas Las payasadas Que usted ve No calla el juego Porque a veces Hay gente que No se quiere ir solo Al infierno Si ve que usted Está perseverando Viene y le dice Mira te pido a mi iglesia Y allá se lo lleva A un retiro A él El demonio No había conocido A Dios Entonces Dios De la Biblia Que está aquí ¿Dónde está? A ver que Dios Les presenta Acaso hay dos dioses No Un solo Dios ¿Verdad? Amén Porque hay gente Que ahí sí Conocía a Dios Dicen la gente Cuando va a retiro Bendito Dios ¿Verdad? Que Dios Refrenda todo eso Dicen No va a que se noven La gente Pero la palabra Es palabra Bendito sea Dios Nos voy al vistió Amén Si usted no quiere Quedarse en aquel día Aleluya Es hora Es hora de la voz de Dios ¿Verdad? Es hora de la voz de Dios Dios me habla a mí Y también le habla A usted Le diga Señor ¿Qué hago Señor Que predico Él está vengado Y le dice Señor Mira Esta palabra Entonces Él la da Para que no se pierda Su cuerpo Y los que escuchen Al Por Al Es que se ven Esta palabra Amén Dios me los bendiga Y los amo En el nombre de Jesús Póngase de pie Gloria Gloria a Dios Alabe al Dios De globo Amén Alabe al Dios Todopoderoso Aleluya Aleluya Gracias a Dios Aleluya Aleluya Que bueno Esto como es Alabanza Dios Si hay alguien Pase Pero si no hay alguien También ¿Va a cantar la alabanza Señor Después de la alabanza Mi esposa va Va a presentar también A sus hermanos Que no le habían entregado Los represías Aleluya A los hermanos A los hermanos le entregamos ayer Porque ellos iban Esteprano hoy Gloria al Señor Gloria al Señor Bendito es su nombre Alabanza Bendito es Dios Dios es bueno Porque los habla Gloria a Dios Bendito sea Dios Aleluya Bendito es Dios Hay poder en Cristo Gloria a su santo nombre Aleluya Gloria a ti Jesús Gloria a tu nombre Jesús Aleluya Alabado es Dios Adoramos Señor Gloria a tu nombre Jesús Vamos a cantar esta alabanza hermanos Esta alabanza que dice Ven a él Aleluya Alabado es Dios Aleluya Hay un Dios grande aquí hermanos Aleluya Hay un Dios poderoso Que todo lo puede Aleluya Todo es posible para él Bendito sea Dios Gracias Jesús Gracias Padre amado Por tu palabra bendita y santa Gracias Dios Porque tu Señor Los advierte Tu palabra nos enseña Dios Que como los días de Noé Señor Así será tu venida Dios Amado Y creemos en tu palabra Jesús Gracias Jesús Por hablar con Dios Gracias Dios Que sirva Mi alma que adora Jesucristo de la gloria Mi alma que alaba Dios de cielo Salva Si maestro De la gloria Señor Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Mira Señor Tu pueblo ha escuchado Tu palabra Dios Si Jesús Gracias Dios Eterno por este pueblo Amén santo Amén santo Dios de cielo Padre Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Se le damos a usted Mi alma que adora Mi alma que adora Mi alma que adora Jesús Fortalece cada hogar Señor Cada familia Dios Dios bendice a la iglesia Dios de cielo Padre oh santos y Jesús que pedimos Dios de cielo Padre que pedimos Dios de la gloria aleluya Señor Jesús para aquel que no se ha convertido Dios que se convierta Padre y que venga a ti que venga a ti humillado a tus pies que reconozca Dios de cielo aleluya que sólo en ti Señor sólo en ti encontramos Dios aleluya si papá la vida eterna solamente en ti maestro santo de la gloria esta iglesia es suya papá nosotros somos suyos Dios estamos en tus lindas manos estamos en tus preciosas manos dale fuerza Señor para quien no tiene fuerzas dale fortaleza Dios de cielo Padre han desanimado Señor levanta las manos oh Espíritu Santo por aquellos que están en los hogares Señor aquellos Dios mío que se han apartado oh Señor están en tus manos aquellos que han dejado de predicar tu palabra que la predica el Señor Jesús por medio de este mensaje Dios del cielo Padre que reconozca Dios del cielo Padre aleluya que tu palabra Dios mío es para edificar Señor amado Padre las almas Dios del cielo aleluya que tu palabra es salvación aleluya que tenemos que vivir tu palabra Dios mío apartados de todo el mal Señor amado vivir Señor apartado del mal separado del mal y vivir en santidad como tu dices tu palabra Dios de la gloria Padre aleluya tu lo demandas Dios del cielo vivir en santidad vivir en santidad apartados del mal vivir tu palabra Dios del cielo gracias Jesús gracias Espíritu Santo gracias por tu amor Señor gracias Espíritu de Dios mi alma te alaba Jesús bendice a tu pueblo Señor bendice a tu pueblo Jesús gracias Espíritu Santo gracias Jesús gracias Espíritu Santo gracias, gracias Dios gracias Jesús gracias, gracias, gracias Dios gracias Papito Bello de la gloria estamos en tus manos preciosas Padre gracias por este culto precioso Padre gracias Señor por cada predicador por cada predicadora Señor por cada uno Señor y los que vas a levantar Señor gracias por este grupo Señor de alabanza Padre gracias por este grupo de levita Dios de cada día Señor ayudándolo Dios nos pedimos Maestro de la gloria gracias Espíritu de Dios Amén 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 Gloria al Señor Dios es bueno